8 y 11 minutos de la mañana, vamos ahora a trasladarnos a Túnez para conversar con el expresidente Alejandro Toledo. Él se encuentra allí en este país como jefe de la misión de observadores del DNI, Partido Demócrata de los Estados Unidos, para estudiar las elecciones de la Asamblea Constituyente que tendrá lugar en Túnez. Como sabemos, Túnez ha formado parte también de esta llamada Primavera Árabe que tiene todos los días noticias impresionantes. Últimamente, lo último que tenemos es justamente la muerte de Ammar Qadhafi. Doctor Alejandro Toledo, muy buenos días, un gusto saludarlo desde Lima. Raúl, muy buenas tardes desde Túnez. Quiero primero aunarme a tu comentario de solidaridad a la señora Daphne de Sileri. La he conocido y comparto enteramente tu apreciación y mi profunda solidaridad desde aquí, desde Túnez. Estoy aquí para compartir el liderazgo de más de 20 observadores internacionales para ver las elecciones a una Asamblea Constituyente para que escribirá la nueva Constitución y elegir a un nuevo presidente en Túnez. Tal como tú lo has puesto, Raúl, será de vital importancia el día de mañana las elecciones, mañana, domingo. Lo que suceda en Túnez va a tener un efecto de demostración para estos países llamados de las Primaveras Árabes después de la caída hace dos días de Qadhafi en Libia, lo que puede suceder en Siria con Assad, lo que puede suceder en términos de elecciones en Egipto y tal vez en Yemen. Entonces, es de vital importancia lo que acontece aquí. Hay un tumulto, se van a elegir 217 representantes a este Congreso Constituyente. Es un país de 10 millones de habitantes con 4.400.000 votantes y van a construir un nuevo destino hacia un nuevo amanecer democrático, Raúl. Así es. Ahora, sin duda, tenemos aquí los dos lados, los dos extremos del tema, ¿no es cierto? Ha habido violencia, sangre, dolor en múltiples territorios, pero al mismo tiempo se inicia una etapa, pues, de renacimiento, de construcción de una democracia que mantendrá sin duda, pues, el espíritu musulmán y la cultura árabe, pero al mismo tiempo tiene el desafío de enfrentarse a una crisis mundial, por un lado, y por otro, a constituir también un polo de atracción en términos de desarrollo económico y en las relaciones con Europa, fundamentalmente. ¿Cómo ve usted este cuadro general, doctor? Tiene razón, Raúl. Hay una vinculación... Bueno, primero, como tú sabes, Túnez tiene una gran vinculación con Francia. Fue conquistado por Francia. Entonces, tiene una gran relación. Segundo, el reto es cómo construir una democracia que entregue resultados concretos en términos de empleo en medio de una crisis mundial que se arrastra desde Europa, que pasa por los Estados Unidos, llegará a América Latina. Y segundo, recuerda que aquí han habido dictadores aquí 22 años, 42 años en Libia, más de 45 años entre padre e hijo en Siria, 24 años en Egipto. Entonces, construir nuevas instituciones e identificar liderazgos nuevos es muy difícil visualizar. Ahora, es cierto que hay una predominancia islámica, pero hay que distinguir. Hay islámicos moderados, como en el caso de Tunisia, que es muy distinto de otros países islámicos mucho más radicales. Creo que lo que acontece mañana en Túnez va a tener un efecto de demostración y de arrastre para los otros países que están viviendo los momentos difíciles de la primavera árabe. Así es. Entonces, tal como tú dices, el tema económico, el tema democrático, y el tema de ahora el reto de construir instituciones democráticas en países que han tenido dictaduras por periodos largos. Ahora, señor presidente, la verdad es que va a tener que abusar usted de su sentido de observador, pero en este caso para el lado peruano, porque hoy día sale una noticia y unas declaraciones del señor Cheput. Simplemente ya hay en el Perú posible una sensación de no querer ir más juntos. Este es efecto del caso Chejade, que también está conmoviendo, en fin, la situación política. El titular de correo dice, Alianza se enfría. Y entonces hay que echarle ojito. Pero, ¿cuáles son sus primeras reacciones? Bueno, primero, es posible que, para terminar, termine siendo observador por otras instituciones en Libia y tal vez en Egipto, pero eso vamos a verlo después. Sobre el caso que comentas, ya leí la portada de correo. Es una apreciación de mi amigo que yo aprecio mucho, Juan Cheput, pero nuestra decisión de apoyar la gobernabilidad democrática en el Perú no ha cambiado en nada. El tema del caso Chejade es un tema que debe estar en manos del Congreso, en manos del Poder Judicial. No puedo adelantar ningún juicio porque sería impertinente que un jefe de Estado interfiera con la justicia o con la labor del Congreso. Pero te puedo decir que ese caso no está enfriando ninguna relación. Mantenemos una relación de trabajo de apoyar la gobernabilidad democrática tal como lo dijimos desde que decidimos apoyar la candidatura del presidente Ollanta Humala. Somos muy cuidadosos y no hay ningún enfriamiento te puedo decir con claridad. Y respeto la opinión de... Y además, menos enfriamiento estando en Túnez, sin duda. Carlos Villarreal. Doctor Toledo, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo quisiera insistir en este tema porque evidentemente no piensa usted que esta situación con el caso Chejade representa un pasivo para el gobierno. Está afectando la imagen del gobierno. El Estado involucrado en una reunión en donde habría presunto tráfico de influencias y yo recuerdo todos han recordado mejor dicho la situación que hubo cuando Raúl Díez Canseco era vicepresidente también estuvo envuelto en un problema y decidió dar un paso al costado. ¿No cree usted que esa es la actitud que debería adoptar también el vicepresidente Chejade para facilitar las investigaciones? Está en estos momentos en el Ministerio Público. ¿Debería él justamente dar un paso al costado? No, no, no es competencia de un ex jefe de Estado adelantar una opinión sobre lo que tiene la Fiscalía de la Nación o lo que puede investigar el Congreso de la República. No es pertinente precisamente por esa gobernabilidad democrática que yo emita una opinión en una dirección o la otra. cualquiera que diga cualquiera que sea la decisión de la Fiscalía de aperturar un proceso o del Congreso de iniciar un proceso de investigación creo que vivimos en un estado de derecho hay que respetar las reglas creo que hay que presumir inocencia y cuando identifica delitos hay que castigarlo pero no creo que primero yo no pertenezco a Gana Perú eso es competencia desde su partido pero sí es creo que la justicia debe investigar cuando se produce tráfico de influencia utilizando ciertos cargos es si eso hubiera sucedido amerita que la Fiscalía de la Nación y el Congreso se pronuncien pero yo no me voy a pronunciar sobre eso a priori o adelantando un juicio otro tema si me permite doctor Toledo en su gobierno usted dijo que uno de los objetivos fundamentales entre otros era reducir los índices de pobreza y de desnutrición lo repitió también el gobierno del presidente García ¿le parece usted correcto conveniente que se haya creado un ministerio de inclusión social y desarrollo ya se ha designado la nueva ministra que es la doctora Carolina Tribeli para justamente lograr estos objetivos con el fin de favorecer a los sectores menos favorecidos vale la redundancia? Sí, yo creo que sí uno de los temas centrales que es mi trabajo desde antes es un crecimiento económico con inclusión social entonces yo comparto la opinión que el presidente Humala le ha dado la prioridad a un tema que está muy cerca a mi corazón y al partido Perú posible ahora lo que sí necesitamos es ya comenzar a implementarlo y a tener no solo los recursos sino la capacidad gerencial para entregar resultados concretos y no se genere frustración creo que es un ministerio de crucial importancia hay que tener cuidado con la economía porque viene un tema de una crisis financiera internacional pero hay que estar preparado para absorber esa crisis y evitar que la crisis golpee a los que menos tienen particularmente a los que son más pobres aquellos que están en el borde de la pobreza extrema y los que han sido excluidos muy bien doctor Alejandro Toledo como siempre un gusto haber conversado con usted que funcione muy bien la tarea que tiene encomendada y sobre todo esta novedad que nos da que también marchará de repente a Egipto y a Libia en Libia la situación todavía es muy compleja y seguramente allí la reconstrucción y sobre todo el poder lograr una relativa unidad política en un mundo tan tribal y diversificado no será nada fácil tienes absoluta razón y yo solo espero que al mirar y ayer hemos tenido una reunión con todos los observadores internacionales incluyendo la señora la esposa del presidente Jimmy Carter es que el reto es construir un nuevo amanecer democrático en esta región del mundo en donde se ha alborotado desde las calles como lo hicimos nosotros en la marcha de los cuadros suyos aquí por diferentes razones y vamos a ver qué sucede porque hoy día en este mundo interdependiente lo que sucede aquí puede afectar al Perú y América Latina un abrazo muy grande y un saludo a todos los oyentes de Radio Programa